Primero, bueno, muy contento de lograr que nuestra ciudad, Avellaneda, pueda recibir a todos los jóvenes de la tercera sesión electoral. Es muy importante para nosotros debido a ser anfitriones de toda esta iniciativa. Así de contento y bueno, evidentemente acá vamos a estar trabajando en función, digamos, del primer empleo joven, en donde cada uno de los jóvenes podrá expresar y poder, digamos, expresar cuál es su punto de vista. Y obviamente con aquellos compañeros jóvenes que son, de alguna manera, los jóvenes de Avellaneda, que son los anfitriones, de alguna manera, en esta actividad. Evidentemente vemos que prácticamente no tiene expectativa de futuro debido a que no hay grandes oportunidades de trabajo. Lamentablemente este modelo que lleva 12 años en adelante, hace 12 años que lleva, y que evidentemente seguimos padeciendo los grandes problemas de excepción escolar, con falta de empleo, y me parece un poco que esto apunta con las iniciativas de Sergio Massa, con el proyecto de ley que tiene en la Cámara de Diputados, sobre el primer empleo joven, que implica con ventajas impositivas para el empresariado, el joven también que tenga la posibilidad de tener su primera herramienta como primer trabajo. Así que me parece como experiencia, es muy positiva, y es oportuno lograr este marco tan importante. Hoy, más de 200 jóvenes poder debatir sobre esto, así que contento con todo esto. La verdad que es la primera charla que hacemos así, con compañeros y chicos de varios distritos acá de la tercera, así que bueno, muy contento porque tienen muchas ganas de ir sumando, y bueno, acá está el futuro de la Argentina. Muy castigado, en el sentido que venimos con un atraso muy grande, creo que tenemos entre dos y tres generaciones que están muy atrasadas, en todo sentido, de chicos, de que no estudian, no que no trabajan nada más, tampoco estudian, no están terminando las carreras, así que sería muy bueno que fomentemos todo esto, y esta es la manera de que, bueno, que podamos crecer todos como país, ¿no? Esto está bueno, que participen, porque tiene que haber recambio, no puede ser que los dirigentes estén toda la vida en un cargo. Acá tiene, y soy de la idea de que se tendría que legislar, que más de dos mandatos no tiene que estar nadie, en tanto lo que es, intendentes, concejales, diputados, senadores, tendría que ser así para todas las categorías, tiene que haber una renovación. ¿En cambio de tema ahora se ha hecho una reunión de la tercera? Sí, estuvimos ayer en Lanús, donde participamos con toda la tercera, vino Francisco de Narváez, y bueno, muy contentos, nos propusimos trabajar duramente entre todos, para, bueno, para sacar, nosotros sabemos que la tercera es un bastión muy importante, y que ganando la tercera, hay muchas chances de ganar la provincia y con la provincia del país. ¿Qué le merece sobre los rumores que se están corriendo alrededor de Darío Justosi? La verdad, rumores, sería una lástima también, porque, bueno, salían de los intendentes que comenzó todo esto, pero bueno, son decisiones personales.